Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a aprender a hacer esta versión de cabello con alta definición, que consume mucho más recursos para animaciones y también vamos a poder aprender a hacer la versión optimizada, que va a ser mucho mejor para videojuegos Bueno, acá tenemos el modelo con el que hemos venido trabajando, entonces lo primero es ir a modificación por ejemplo vamos a hacerlo de aquí, que aquí comience el cabello, entonces vamos acá al modo de transparencia vamos a seleccionar acá solamente la mitad Bueno, solamente hace falta seleccionar la mitad porque le vamos a aplicar un mirror entonces acá le damos una vez que está seleccionado, le damos shift D, escape le damos clic derecho, separate, selection y con eso ya tenemos un objeto diferente que es donde vamos a hacer el cabello después esto a su vez vamos a separar el área que queremos que tenga pelo largo de cabello corto y nuevamente aquí le vamos a dar shift D clic derecho y separate by selection y de acá, de este de acá arriba vamos a dejarle una línea de intersección entonces para que el cabello después no dé ese cambio tan brusco y esto lo vamos a borrar con X este va a tener el pelo corto y este de aquí va a ser el pelo largo vamos a aplicar el modificador de mi error o sea que aplicamos todas las transformaciones acá también tenemos todas las transformaciones vamos a ir aquí modificador este modificador no lo necesito y aquí vamos a ir a la parte de mi error vamos a habilitar aquí el clipping para que se me unen estas dos partes y le vamos a aplicar aquí vamos a hacer lo mismo bueno entonces aquí si vamos a aplicar el sistema de partículas vamos a poner una longitud adecuada podría ser esta ¿no? aquí si depende la cantidad de partículas va a depender del computador que tengan ¿no? yo voy a poner dos mil y luego le agregamos con children mayor cantidad de partículas ¿no? y luego vamos a ir acá a la parte donde dice mmm head shape shape ¿no? aquí vamos a elegir el diámetro para este vamos a hacerlo un poco más delgado más o menos así que sea de este espesor ¿no? y aquí yo voy a agregarle donde dice children interpolate ¿no? y vamos a ver más o menos si con 100 nos alcanza ¿no? parece que con con 100 por lo menos para la vista previa va a quedar bien ¿no? si entonces dejémoslo acá 400 y que la vista previa sea 200 ¿no? para que esto no quede tan lento ¿no? a este caballo ya vamos a aplicarle un material entonces vamos aquí a la parte de shading vamos a copiar ese material este no va a necesitar nada de esto y acá vamos a elegir un color para el cabello ¿no? podría ser algo así ¿no? ya vamos a ponerle un poco especular y lo dejamos de este silencio y ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba pero acá ya vamos a aplicar digamos otros conceptos diferentes ¿no? entonces acá vamos a darle también material de cabello vamos a venir acá y vamos nuevamente a aplicar un sistema de partículas ¿no? esto va a ser hair este le vamos a poner unos 2000 o lo que es de computador acá vamos a elegir lo largo del cabello más o menos lo que gusten podría ser así y nuevamente vamos a ir acá a la parte de el diámetro esto también depende de la altura que tenga el modelo que tengan ustedes ¿no? y después vamos a agregar la parte de children porque no quiero que eso quede muy lento entonces aquí vamos a hacer ya las herramientas de partículas vamos aquí a la parte de arriba entonces primero vamos a hacer por ejemplo esta parte donde vamos a peinar las partículas vamos a aumentar un poco la fuerza para que esto no sea tan lento y vamos a comenzar a peinar el cabello del carácter ¿no? con clic sostenido y acá hay otra herramienta que me permite suavizar ¿no? para que esto quede un poco más parejo y cuando más o menos esté digamos en la dirección que se quiere ahí sí vamos a agregar la cantidad de hijos ¿no? entonces este por ejemplo vamos a ver si con 200 se mira bien bueno y también acá tenemos la opción de si no queremos digamos tener ese ese grosor en el pelo podemos aplicar acá un diámetro un poco más más grueso ¿no? y bajamos la cantidad de hijos ¿no? para que esto sea más como podemos probar en non directamente y esto ya nos va a dar la apariencia de tener un cabello tipo low poly ¿no? que este digamos va a ser mucho más óptimo ¿no? y esto ya es como usar directamente un peinero entonces ya se puede dar digamos al cabello lo que quieren si quieren usar digamos otra vez la parte de la cabeza más real hay que bajar el diámetro ¿no? y obviamente ya hay que aumentar la cantidad de partículas ¿no? así que bueno eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal hasta luego